¡Para tu auto y entra aquí! ¿Quieres probar la cochinita pibil de iMisho o no? ¡Porque está riquísima! Y hay tres opciones, tacos, tortas o panuchos. ¡Y ya se están acabando! Tú eres de las personas que les gusta ahorrar tiempo. ¡Ven! ¡Acércate! ¡Somos iMisho! ¡Tenemos servicio domicilio! Solo manda WhatsApp al 937-108-5272. ¡Ya lo sabes! Estamos de 7 de la mañana a 5 de la tarde en Madero 409, despuésito del Colegio de las Madres. ¡Ven a probar el rico pozole ahorita! Ponle tu lechuga, rabanito y un toque de limón y chirito. También en iMisho tenemos quecas. ¡Pruébalas! ¿Cuántas quieres? Acércate y pide los panuchos tradicionales, rellenos de ricos frijoles caseros, o pollo, o carne, o queso, o combinados. O si tienes mucha, mucha hambre, ¡tenemos el panuchón de barbacoa, cochinita, fortachón o queso de bola! ¡Pídenos porque se están acabando! Y también tenemos tortas de cochinita, además de exquisitos helados. Hoy tú no cocines, disfruta con tu familia o amigos de los platillos de iMisho. iMisho, pásale y pide o te vas a quedar con el antojo. iMisho, pequeñas delicias mexicanas. ¡Síguenos en Facebook!